Jugador ecuatoriano, la primera pregunta, jugador ecuatoriano conocido como el canguro. El canguro Borja, Félix Borja, mi compa. Yo sé, pues por eso te la pongo fácil para que... Ese es fácil, para que vayas entrando en onda, ¿no? Para que vayas entrando en calor porque no quiero que nadie saque cero. Yo soy como un profesor que por lo menos quiero que saquen cero dos. ¿Verdad? Listo, primera pregunta. La segunda, mortero, ¿cómo se llama el estadio de Liga de Porto Viejo? ¿El de Liga de Porto Viejo? Sí. ¿Leal está mariendo? Acertado. Bien, dos. La tercera pregunta, y esta tiene que ver con un compañero tuyo, así como el canguro Borja, que lo conoces hace mucho. Claro que no has compartido tanto con él, pero jugó contigo en la selección sub-20 hace 20 años y hoy lo tienes de compañero, ¿sabes quién es, no? Daniel Viteri. El mono Viteri. Ok. ¿Cuál es el segundo apellido de Daniel Viteri? Lo has tenido compañero 20 años, hermano. No me das que no... La verdad que ahí no, porque siempre los segundos apellidos son como más difíciles, porque siempre es Viteri, Viteri, entonces como que se complica un poquito. La verdad que el segundo apellido no. Pasa. Bueno, es que normalmente... Paso. Es que normalmente... Viteri, Viteri, o Daniel. Pero en 20 años nunca viste cuál era el segundo apellido. Bueno, es Vinces, para que lo sepan. Daniel Viteri, Vinces. Sí, lo he escuchado, pero normalmente tantos apellidos que la gente tiene ahí con los compañeros, imagínate. Dale. Cuarta pregunta. Mira, que está aquí. Vamos a ver qué tan hincha eres. El nombre completo, el nacional. Así como Barcelona es Barcelona Sporting Club, ¿cuál es el nombre completo del nacional? ¿El nombre qué dice? El nombre completo, a ver, el nombre completo del nacional. Club Deportivo del Nacional. Exacto, Club Deportivo del Nacional. Muy bien. Va fallando solamente una, Mortero. La pregunta 5, tú que jugaste en Inglaterra, te la pregunto. Sí. A ver si te acuerdas, porque en esa época tú también estabas por allá. ¿En qué club inglés jugó Fernando el Chiqui Guerrero? ¿Te acuerdas? El Chiqui Guerrero. Ay, es que... Déjame acordar, déjame acordar. ¿Te acuerdas que estuvo por allá? Sí, me acuerdo que estuve por ese, me fue el nombre de ese club, la verdad. De los otros sí, tengo los clubes intactos. El de Guerrero no me acuerdo. Ah, justo. Justo no te acuerdas. Justo el de Guerrero. No, no, es que no. El de Guerrero, porque los otros, donde han estado todos los otros compañeros, sí. Sí, pero el de Guerrero, la verdad que no. Bueno, pasa, pasa, que te están subiendo la respuesta. El Borli. Dale, la número 6. A ver, Mortero, ponte pilas. Sí. El director técnico de Lauca. Ah. Ay. Director técnico. Ay, de Lauca. Sí. A ver. No, no. No, no. El nombre no. Es que es un técnico, digamos, que está en su primera experiencia como técnico, por eso no es tan conocido. Claro, es que por eso. Por eso te la pongo. Por eso te la pongo. La verdad que no, se me fue el nombre del técnico de Lauca, porque ahí los otros técnicos de otro equipo, la verdad que... Ah, justo los otros sí sabes, menos lo que yo te pregunto. No, no, es que más o menos tengo un poco de noción de los otros clubes, ¿no? Porque han estado los otros técnicos diferentes al jugar, entonces... Claro. Pero lo que tú me pones es la verdad que un poco, porque ahora recién lo veo más que todo... Claro. Maxi Villafañe se llama. Fue asistente técnico del Gustavo Soler y ahora Villafañe es el técnico principal. Normalmente sí lo conozco, pero el nombre en sí no. Dale. Oye, perdón si está muy difícil, pero de eso se trata, ponerlo un poco difícil. Vamos, vamos. En qué... Tu compañero de equipo, Marcos Mondaini hoy, ¿en qué club colombiano jugó Marcos Mondaini? ¿Te acuerdas? ¿O manda uno? ¿El millonario no? ¿El millonario? No. Atlético Nacional de Medellín. Atlético Nacional. Mortero, estamos entrando ya en una zona complicada. Ya, complicada, ¿eh? Te me fuiste a Colombia y ya me... Sí, vamos, el director técnico de Liga de Quito, el director técnico de Liga de Quito, campeón en el año 2005. Peruano, ¿ok? El peruano técnico... Oblita. Listo, de una, la sacaste. Ese era un equipazo, te perdas de Liga, peleaba y haciéndolo partidazo con el Nacional. No, y ese que... A ese sí lo sufrimos bastante, por eso me acuerdo. Y ahora vienen las dos últimas, a ver cómo te va. Son muy difíciles, difíciles, la selección de Ecuador. ¿En qué ciudad venezolana, por las eliminatorias Brasil 2014, tú le marcaste un golazo? Bueno, no fue un golazo, fue un gol, el golazo fue el gol del empate. ¿En qué ciudad? Tienes que irme a la ciudad venezolana en donde le marcaste ese gol a Venezuela. Es que jugaba en varias ciudades ahí con la selección, pero... Yo sé, ese es el chiste, pues, de la pregunta, mortero. ¿En qué ciudad venezolana le hiciste el 1-1 a Venezuela, Rúl Brasil 2014? ¿Puerto Urdá, no? No, no era Puerto Urdá. Puerto La Cruz. Puerto La Cruz, ¡ah! Bueno, y la última. Esta es más difícil y esta es una de memoria. O sea, la 10 siempre la pongo muy complicada. ¿Quién fue el máximo...? O sea, en el 2011 tú fuiste campeón con el Quito, ¿te acuerdas? No, en el 2000, pero me... Sí, pero a mitad de año me fui. ¿Te fuiste a mitad de año? Bueno, igual te la voy a preguntar porque ya la tengo aquí anotada, así que... ¿Y dónde fuiste a Inglaterra? No, de ahí me fui a Pachuca. Ah, al Pachuca. Bueno, ¿quién fue? Esta de aquí sí, lánzala, no importa, si no te acuerdas. Tal vez ni siquiera lo hagas. ¿Quién fue el máximo goleador del torneo 2011? Cuando el Quito fue campeón ese año. ¿Quién fue? Te doy 10 segundos, ok. Te doy un poco más de tiempo. ¿Quién fue el máximo goleador del campeonato ecotreano de fútbol del 2011? De Bacua, ¿no? No, todavía otra oportunidad. Voy a hacer algo que nunca... Con Narciso Mina. Narciso Mina, bien. Narciso Mina, exactamente, bien. ¿Qué hacemos público? Con Independiente, ¿no? Con Independiente lo hay. ¿Alguien te sopló por ahí o no? O es ahí de aquí. No, sino que tenía, es que estaba la duda, porque ese era el momento de... De Bacua. De Bacua y Narciso Mina. Entonces, por eso que... ¿Qué hacemos? Te la perdonamos... Tienes que ponerla como... Tienes que ponerla como punto, ¿no? ¿Te la perdonamos, mortero? Porque la reacción fue... Porque la reacción fue inmediata, ¿no? Tardó que dos segundos y... Pero esa es la duda que tenía. Entonces, por eso... Te la hago valer, pero mira, hagamos una cosa. No le digamos a nadie, ¿ya? Ya. No. No. Gracias por ver el video.